muy buenas bienvenidos al canal en el vídeo os traigo información para que sepáis cómo completar este desafío del evento de modern warfare 3 es el último desafío y dice consigue 40 bajas de operador con el accesorio de aliento del dragón equipado mientras que te deslizas o estás agachado vale pues a mí me trajo unos problemas de cabeza estos porque no encontraba cómo completar este desafío no sabía dónde qué accesorio era ese y cómo se equipaba vale y ya lo hemos descubierto para ello pues nada vamos a venir aquí esperábamos a buscar partida por ejemplo aquí para poderlos crear las clases y hay que equiparlo en las escopetas vale yo no sabía si era como el purificador que se equipaba en el fusil de asalto o como era y ya descubrí por fin que se hace con las escopetas nosotros nos equipamos esta escopeta vale y la lo del aliento del dragón lo vais a encontrar aquí vamos a ver en los accesorios del arma vale ponemos una escopeta de estas nuevas de las recomendadas de esta temporada y nos venimos aquí a donde la munición y aquí tenemos lo de aliento de dragón vale ya os digo yo me estaba confundiendo pensaba que era en un fusil de asalto o en algún subfusil o algo y que era es un acople que se monta como el purificador el lanzallamas o alguna cosa de esas pero no es en las escopetas como estáis viendo y en los tipos de cartucho de munición tenemos aquí el de aliento del dragón una vez que equipéis esto pues ya sabéis simplemente tenéis que hacer 40 bajas creo que eran estando agachado o mientras que os deslizáis nosotros ya lo completamos ayer ya tenemos todo el desafío completo vamos a ponerla aquí para que lo veáis ya hemos completado todo nos han dado el arma todos los hemos hecho todos los desafíos aquí en modern warfare 3 que son más fáciles que los que hay en el modo de warzone así que si tenéis el modern warfare 3 y el warzone yo os recomendaría que hicierais estos desafíos aquí en modern warfare 3 que se hacen bastante más fácil y rápidamente así que nada vamos a dejar aquí el vídeo espero que os haya servido la información de ayuda y nada si te ha gustado la información ya sabes dale a like suscríbete y comparte para ayudarme a crecer muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo adiós